Este año la gente está con una mejor predisposición después de dos años de haber estado encerrado. Entonces lo toma de otra manera, con mucha más gana de cuidarse, de ponerse en forma. Y después de dos años de muchas cosas que no se pueden hacer, entonces empezar a hacer. No solamente actividad, que es lo que se puede hacer ahora, sino bueno, ayudar para adelantar un poquito más y llegar mejor al verano con un montón de tratamiento. Entonces estamos en plena temporada. ¿Qué le podemos recomendar al señor, la señora que está mirando del otro lado y quiere llegar de la mejor manera en cuanto a belleza corporal al verano? Exactamente. Obviamente siempre aclaramos que una buena alimentación, actividad es fundamental para que el cuerpo trabaje y esté sano. Y acá hay un montón de tratamientos que podemos ayudar para que se aceleren esas cosas y también trabajar determinados puntos que por más que uno haga gimnasia o se cuide, a veces no es necesario. Cuando uno engorda y baja de golpe, se genera una flacidez que por más que vos te quieras cuidar y hagas actividad, la flacidez de la piel, si no se trabaja con aparatos, no se va a salir. O si tenés determinados factores genéticos, como es la celulitis y demás, también hay cosas puntuales que tenemos que hacer que acá con aparatos se puede trabajar a mayor profundidad y ver resultados mucho más rápidos. Muy bien. ¿Hay tratamientos faciales también, por ejemplo? Eso, me encanta que me hayas preguntado eso porque siempre hay un mito que solamente los tratamientos faciales se pueden realizar en el invierno. Y no es así. En el invierno se puede trabajar determinados ácidos que son peeling muy profundo para barrer determinadas imperfecciones. Pero en el verano es donde más nosotros necesitamos cuidar la piel porque el sol está muy agresivo, entonces necesitamos hacer tratamientos específicos para proteger, para llenar de vitamina. Hay un aparato muy lindo que yo trabajo que es una máscara LED, que tiene determinados colores, en donde lo que ayuda es a las defensas inmunológicas de la piel. Entonces es fundamental que se empiecen a tratar. No es necesario todas las semanas, como es en invierno, por las imperfecciones, pero es fundamental que se traten. La piel para cuidarla y también las arrugas, las líneas de expresión, durante todo el año se puede trabajar. Así que los invito, más que todos los que son propensos a las manchas, vengan en el verano, protéjanse para que el invierno que viene la cara no esté mucho más manchada por este sol que viene cada vez mucho más agresivo. Bien, bueno, y eso no es una cuestión a tener en cuenta. El sol está cada vez más fuerte, así que hay que prevenir diferentes cuestiones. Exactamente. Y acá estamos preparados para todo. Hicimos un montón de cursos, más en esta temporada, para trabajar determinadas, ya sea por edad, para hombres, para mujeres, porque el hombre necesita determinados cuidados. Se usa muchísimo la barba. La barba también lleva un cuidado especial por las irritaciones que tenga. Entonces hay tratamientos específicos para hombres, tratamientos específicos para mujeres, para adolescentes. El adolescente hoy en día necesita mucho porque además también está en una etapa en donde hay mucho pudor y demás. Así que hay que cuidarlo muchísimo. Y acá, bueno, tenemos todo para trabajar cada punto que necesite, con respecto a lo facial. Bien. Bueno, ¿y cuáles son los tratamientos que más se están pidiendo últimamente? Corporal. Obviamente es corporal. Es ayudar a reducir, ayudar a tonificar, ayudar a reafirmar. Eso es lo que más se necesita. Por suerte, si se arranca ahora, se llega al verano de una mejor manera. Hay aparatos muy nuevos que están viniendo. Acá trabajamos con lo último en tonificación. MioApte, la GEN, son aparatos que no solamente tonifican, hacen programas de cardio, ayudan a que el músculo aguante más. Entonces, si vos haces una actividad, para el deportista principalmente, vas a rendir más, vas a evitar lesionarte, vas a poder hacer una mejor actividad con el músculo mejor preparado, más tonificado. Y la persona que no puede hacer una actividad, acá le podemos decir que se puede tonificar cualquier clase de músculo sin lesionar. Hay mucha gente que me dicen, tengo problemas en las piernas, no puedo salir a caminar. Bueno, hay tratamientos con masaje circulatorio, las botas de presoterapia, ayudan a toda la circulación. Podemos tonificar y podemos también mejorar el cuerpo desde acá. Bueno, y que todos los clientes, las clientas, estén atentos porque el tema cabina solar va a tener novedades en el corto plazo. Exactamente. Es nuevita, la estamos terminando de instalar. Lleva todo un tiempo que, bueno, uno con la ansiedad quiere que ya esté funcionando, pero es algo muy nuevo. No solamente es una cabina, tiene colágeno para poder proteger mejor la piel. Así que siempre tratando de cuidar la piel con los tratamientos corporales, con la cabina, la depilación definitiva. Es algo que, por favor, ténganlo en cuenta. Acá trabajamos con un aparato que es de verdad de última tecnología, que vino para estar por mucho tiempo y optimiza el tiempo. Que eso, la persona que trabaja, la persona que está muy corta de tiempo y que no quiere sufrir. Bueno, optimizamos en segundo y le damos varios beneficios más. Así que lo tienen que tener en cuenta porque para el verano depilación definitiva y mimar un poco el cuerpo con lo corporal es fundamental. Bien. Ayer, para cerrar, ¿días, horarios de atención y métodos de pago? Los métodos de pago son todos. Absolutamente trabajamos con todo. Al contado, débito, tarjetas de crédito, transferencia. Se pueden hacer de la manera que se necesite. Así que hay mucha accesibilidad con respecto al pago. Trabajamos de lunes a sábado, de corrido, para que también, para que la gente que puede venir a la mañana, a la siesta o a la tarde, se pueda. Este fin de semana largo se trabaja exactamente igual. El sábado tenemos bastante, viene un aparato afuera, Venus Legacy, que es para reafirmar. Así que de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. El lunes feriado también. El lunes viene la crío, el MIMAP de tonificación, las ondas de choque para celulitis. Así que estamos 12 horas de corrido para que no tengan excusa del horario. Nos pueden encontrar de lunes a sábado todos los días acá. Recordemos la dirección. Dale, estamos en Barrio Palmar, o Sagrado Corazón. Brasil 1054 es el lugar que tienen que venir para cuidarse y mimarse.